Hola amigos, Dios les bendiga. El día de hoy estaremos construyendo una plantilla para sierra de mesa 3 en 1 que contiene tapering jig o plantillas para cortes cónicos, jointer jig o plantillas para garlopas y o ensambladoras, crosscut jig como extra o plantilla de corte transversal y también cortes a 45 grados. Mi nombre es Ellington Galvez, esto es centímetros y pulgadas. El material utilizado es contrachapado de 3 cuartos de pulgadas. Este primer corte es de 16 pulgadas o 40.6 centímetros a lo ancho. Ustedes utilicen el ancho que les permita su sierra de mesa. Luego procedemos a cortar a lo largo a 36 pulgadas o 91.4 centímetros. Procedemos a hacer los cortes de la valla de ajuste y para esta haremos un primer corte de 12 pulgadas o 30.4 centímetros de largo. Cortaremos a 5 pulgadas o 12.7 centímetros de ancho. Ahora procedo a marcar el centro de la valla de ajuste que es la mitad de las medidas a que cortamos. A continuación hacemos una perforación con una broca o mecha de 1 cuarto de pulgadas de diámetro. Ahora busco el centro de la base a lo largo y trazo una línea. Luego en esa línea marco a cada lado a 2 pulgadas o 5 centímetros desde los filos o límites de la base. Esto se verá como marca para hacer la ranura donde deslizará la valla de ajuste. Ahora hacemos una marca para la profundidad de dicha ranura donde la cabeza del tornillo se deslizará. La medida es de 7.9 milímetros de profundidad y con el router o enrutador uso una fresa de media pulgada para hacer dicha ranura. Luego hago otra ranura que pasará la base de lado a lado de 1 cuarto de pulgada de diámetro. Esta será la ranura donde el tornillo se deslizará. Así es como quedó. Y lo menos divertido de todo este proyecto es fijar las piezas de esta plantilla. Pero es simplemente para hacerlo un poco más pacentero al toque y que desliza mejor en nuestra sierra de mesa. Ahora instalo las prensas de palanca a 1 pulgada o 2.5 centímetros de este lado y 5 octavos de pulgada o 1.5 centímetros desde el frente. Y procuro que el tornillo de ajuste esté todo hacia atrás en dirección a la manija. Así me permitirá prensar una pieza bien cerca del filo, en el peor de los casos. Y así de fácil ya tenemos nuestra plantilla. Utilizo un tornillo de 1 cuarto de diámetro, lo mismo, a 0.6 centímetros. Y de 1 pulgada y media o 3.8 centímetros de largo. Con una tuerca, con perilla de plástico y arandela. Todas estas piezas las tenía en el taller, lo que me facilitó la construcción. Son piezas baratas y sé que la pueden conseguir sencillamente en su ferretería o pueden comprarla por internet. Este primer corte es solo para quitar cualquier exceso en la plantilla. Y así asegurar que esté totalmente perpendicular a la hoja o disco de corte. De esta manera aseguro que mis cortes sean mucho más precisos. Vamos a hacer ahora unas cuantas pruebas. Para cortes cónicos o tapers, procedo a marcar la mitad exacta de esta pieza y la alineo con el filo de la base de la plantilla. Luego, en la parte de atrás de la pieza, alineo con una de las esquinas el filo de la misma base de la plantilla, procurando que no se mueva en la parte de adelante. Acerco la valla de ajuste, la sujeto con la perilla y a continuación aseguro mi pieza con las prensas de palanca. Este es el resultado. Luego veremos que uso daremos a este tipo de cortes en otros proyectos que tengo en proceso. Para cortes de galropas, ensamblajes o jointer en inglés, es simplemente ajustar la pieza sobrepasando el filo de la base de la plantilla. Aseguramos nuestra valla y la pieza y procedemos al corte. Para cortes transversales, igual. La única diferencia es tomar una escuadra y ajustar la valla exactamente a 90 grados del filo de la base. Aseguramos nuestra pieza y cortamos. 90 grados perfectos. Como vieron, la guía funciona perfectamente bien para cortes cónicos, como le habíamos dicho. Los cortes de ensamblado, jointer en inglés, o garlopas como se conoce en algunos países. Funciona también excelente para hacer los cortes transversales y para hacer los cortes a 45 grados. Espero que el video les haya gustado, que les sea de utilidad sobre todo. Es mi objetivo con estos videos. También, por favor, si no se han suscrito, suscríbanse. Like. Muchísimas gracias a aquellos que se han suscrito y muchísimas gracias por sus apoyos. Sobre todo, es importante para mí, muy importante que dejen sus comentarios. Así podemos seguir nosotros compartiendo. Bien, eso es todo por hoy. Dios les bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias!